Estaba diciendo en el audio anterior, mencionando primero a algunos de los personajes políticos de Hispanoamérica, conocidos por sus tendencias y tendencias desastrosas, y en la Carta a la Tierra, quién es el autor principal, qué tiene que ver ahí las Naciones Unidas, y grandes, grandes jerarcas del mundo. Es decir, uno dice, bueno, ¿qué se está cocinando? Pero todo esto lo decía, venía a cuentos justamente del hecho que no es un episodio aislado lo que ocurrió en Roma, de este oculto, este culto a la Pachamama. Decía, bueno, recordaba a Cristina Fernández Kirchner, a López Obrador, también mencioné, creo que, no sé si mencioné a alguien más, no, bueno, no, creo que no. Sí, después, por supuesto, mencionamos a Leonardo Boff, todo eso, ¿no? Pero como presidentes de naciones y demás. Bueno, entonces, entre ellos, también ahora volviendo a ese tema, de estas personalidades, para decirlo así, bien entre comillas, políticas, tenemos también a Evo Morales. Evo Morales llegó a rezarle a la Pachamama por la salud de Hugo Chávez, cuando fue en ocasión de la segunda intervención que le hicieron en Cuba. Dijo, pido que la energía de la Pachamama restablezca la fuerza vital y que nuevamente el equilibrio y la armonía fluya en su vida. Tengo aquí, hay una noticia, ¿no?, del primero de agosto del 2015, donde se habla de la diosa Pachamama, que es la madre tierra, y que es un culto animista, porque para los indios, la Pachamama respira, come, bebe, descansa, y la alimentan con dulces, con flores, con fetos de llamas. Y Hugo Chávez decía que la revolución también es ecológica, y en el plan de la patria, figurado como quinto objetivo, puso la protección ambiental. En una suerte de arenga, al final de lo que él estaba ahí, se hablaba sobre Hugo Chávez, dice, seamos como Chávez y amemos a la Pachamama. Y Maduro, otro, el inefable Maduro, puso un Twitter diciendo que la Pachamama sufre una gran herida con el voraz incendio que consume a la Amazonía. ¿Se acuerdan? Justo casualmente, antes de comenzar el sínodo, hubo incendio en la zona del Amazonas. Así que todas estas gentes que son tan, realmente, llaman la atención, ¿no?, tan sensibles al sufrimiento de las personas, y tan ecuánimes, están elogiando a la Pachamama y, además, invocando a la Pachamama. Y en otro orden de cosas, pero siempre con respecto a la Pachamama, hay que recordar que en mayo del 2018, obispos chilenos, que estaban, había una ordenación de un nuevo obispo, y estaba el nuncio participando, y al final de su ordenación hubo un culto a la deidad de la Pachamama. La ordenación episcopal era la de Monseñor Moisés Atilla. Y el culto a la Pachamama lo presidió el chamán, el brujo, y también ahí estaba el nuncio, Monseñor Ivo Escapolo. Y estos habían seguido, claro, el ejemplo que ya les había dado el canal Rabasi, que también había participado de ese culto. En Argentina, algunos dicen en Chile, bueno, ya están, la filmación, se lo ve ahí dando vueltas con el chamán y otros alrededor de, como hacen, giran, como hicieron también ahí en los jardines del Vaticano, alrededor de la Pachamama. Un monseñor, un cardenal, un, más que un monseñor, un cardenal de la iglesia, además biblista, esto es de locos, y que además está a cargo de un dicasterio, de cultura. Y este mismo canal Rabasi, hay que recordar, que estamos haciendo memoria, memoria histórica de la buena, había participado del desfile sacrílego en Nueva York, donde estaba Dolan también, comparamentos litúrgicos, vestimentas eclesiásticas, además de mucho valor, enviados del Vaticano. Fue un desfile totalmente blasfemo. Y ahí estaba él. Bueno, una más, ¿no? Suma y sigue, suma y sigue. Pues bueno, vamos ahora al tema, ¿no?, de este panteísmo sincrético, indigenista, esta nueva religión. Y esto lo recojo de un artículo, de nada menos que de Juan Claudio Zanaguya, o Zanaguya, del monseñor, de muy feliz memoria, que lamentablemente nos dejó, y que tanto bien hizo a la iglesia. Y esto es de febrero del 2009. Y cuenta que, bueno, el 7 de febrero del 2009, la nueva constitución en Bolivia. Evo Morales ponderó el nacimiento de la República del Socialismo Comunitario y Antiimperialista. Una constitución digitada por el indigenismo neomarxista y aprobada en referéndum, en referéndum del 25 de enero del 2009, con 60% a favor y 40% en contra. El preámbulo constitucional recoge el volver a los cultos paganos pre-colombinos. Dice, en el preámbulo de la nueva constitución de Bolivia, En tiempos inmemoriales, poblábamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. Tomá. Es decir, antes no había racismo, antes no había idílico, no había guerras entre ellos, no se mataban, no pasaba nada. Vinieron a colonizarlos y ahí empezó todo. Y sigue diciendo, cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama, y gracias a Dios, ahí metemos todo el sincretismo, además hay que ver que es Dios, ¿no? Refundamos Bolivia. En pocas palabras, aquí una, decía y eso también lo advertía, en el Museo de Sanabusa, una poca o disimulada fobia antihispánica, que es fobia anticristiana. En 2006, en el diario Los Tiempos de Cochabamba, para ser exactos, el 20 de junio del 2006, decía, Evo Morales asumió el poder político con espectacular despliegue de rituales religiosos alusivos a la Pachamama, el dios Inti, las achachilas y por todas las deidades vigentes en los tiempos de colia suyo. Honrar, dice la Pachamama, para que dé frutos al sol y a las altas montañas, a fin de que con sus rayos y viachuelos, respectivamente, fertilice a tan querida y venerada diosa que es la Pachamama. Y dice que el gobierno de Evo Morales un día encabezaba mil luchadas a la Pachamama y otro a los santos en los templos católicos. Es decir, un total sincretismo. Por un lado a los demonios, que son estos ídolos, y por otro lado iban al templo católico. Es decir, la jerarquía católica se opuso, ¿no? Y se opuso al nuevo texto de la Constitución, y Evo Morales se lanzó con todo en contra de los obispos y lo hizo en el foro de Belén de Pará. Estos foros famosos, foros de San Pablo, foros de Belén, donde están todos, ahí están, Evo Morales, la Kirchner, está ahora López Obrador, antes estaba el otro Calderón, creo que era, Correa estuvo, bueno, todos ellos, ¿no? Todos en el mismo corte ideológico. Les dijo, dijo Evo Morales, otra fe, otra religión, otra iglesia, también son posibles. Eso fue el 30 de enero de 2009, lo dijo. Y recibió aplausos de los presidentes Lula, Correa de Ecuador, Lugo de Paraguay, Hugo Chávez, y a los que acompañaba, ¿quién? A ver, se llaman igual, Leonardo Boff, Foro Social Mundial. Apuntaba también en Moción Sanabuja, o Sanabuja, las contradicciones de la Constitución. Por ejemplo, en el artículo 4º dice, El Estado es independiente de la religión. Pero en el artículo 98 dice, El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígenas, originarias, campesinas, depositarias, de las espiritualidades y cosmovisiones. ¿Eso no suena al instrumento en labores que tanto hablamos? Todo esto está ahí metido, estaba metido en el signo de la Amazonía. Es un indigenismo neomarxista promovido por la teología de la liberación. Sí es el marxismo, ¿no? Pero ahí está metido, en esa teología. Y más activo que nunca, en su versión, ecoindigenista. Es decir, como decíamos antes, ¿no? Se han disfrazado, ahora el ambiente, la ambiental, se hacen ecologistas, ecologistas, y así, por ejemplo, fue en Ecuador, en Paraguay, ¿no? Se someten a los países, y sin embargo, esto también lo ha paradojado, estos que se dicen tan, quieren esa independencia, y se someten a los países centrales cuando se trata de la vida humana y de la familia. Ellos, estos ecologistas, están por la ideología de género, por el aborto, no respetan los principios no negociables que habían sido anunciados por Benedicto XVI. No reconocen el derecho a la vida, desde la concepción, en ambigüedad, en los derechos sexuales y reproductivos, y ponen en peligro la integridad de la familia, y debilita la patria potestad, ¿no? El derecho de los padres de educar a sus hijos. El texto favorece el reconocimiento de la homosexualidad, de la ideología de género. Además, en lo político, se le deja al Estado un gran poder de discrecionalidad. Y hay ahí también delitos, ¿no? Como, por ejemplo, traición a la patria, limitaciones a la libertad de expresión, todo eso. Es esa tiranía, mejor dicho, no es tiranía, es una dictadura que se está imponiendo en todas partes y donde estos cultos y el ambientalismo jugan un papel primordial. Por eso, nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Ser santos. ¿Qué tenemos que hacer? Convertirnos cada día. ¿Qué tenemos que hacer? Reparar, rezar, interceder. La Eucaristía, la Eucaristía adorada, la Eucaristía celebrada, participada, el Rosario, son nuestras armas. Pero, atención, esto va muy en serio. Por lo tanto, nuestra respuesta tiene que ser muy, pero muy seria. Al Señor, a la Santísima Trinidad. Reparar, reparar a la Santísima Trinidad y desde el corazón de María. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima. la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad.